Kaya Sibilsdair, un aplauso grande para nuestra Team Model Internacional, nuestra Miss. ¡Qué hermosa tu corona, Kaya! Hola, mamita, muchas gracias por la invitación, por tenerla acá. ¿Cómo están? Desde Luque con la Corona Internacional, seguro que los luqueños te súper apoyaron porque los luqueños son muy unidos. Yo en realidad soy de Azuncena, pero estudié en Luque, así que tengo muchos amigos en Luque y sí, son muy unidos. Y me reapoyaron también, estuvieron en todas mis compañeros, la gente de Luque, de Asunción, de todas partes. Se sintió por todo Paraguay el apoyo que me dieron y estoy muy agradecida por eso. ¿Dónde se realizó el evento? ¿Fuiste a representar a Paraguay? ¿En qué país fue? Así es, fue en Perú. La gala final se dio al lugar en Cusco y también tuvimos muchos recorridos por Cusco. Hubo una ciudad que yo no conocía, que se llamó Urubamba, también fuimos ahí. Y estuvimos, los primeros y los últimos días estuvimos en Lima y también de entrevistas ahí. Me interesa saber qué países estaban en competencia y cómo fuiste, cómo resultó que la Paraguaya era la ganadora. Nosotros acá apoyando a Full, por supuesto. Fue mi primera competencia, yo fui designada. Entonces, fue la competencia contra Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá. Estaba yo, estaba Perú, estaba Uruguay y Venezuela. Esas fuimos todas. ¿Cuál fue la? Sí, todo la estamos. Sí, estaba Estados Unidos también y China, pero por temas de COVID no pudieron ir. Y algunos otros países que tampoco pudieron confirmar, ni siquiera llegaron a confirmar por tema COVID. ¿Qué vos decís que tenías de diferente que es lo que hizo que ganes la corona internacional? Ayer mi mamá me dijo que yo soy muy soñadora. Siempre me tienta un poquito que soy soñadora. Y dice que porque soy espontánea y fue mi primer concurso y puedo llegar a ser un poquito ingenua. Eso jugó en mi favor en vez de mi contra en esta competencia. Así que podría llegar a ser eso, pero creo que nunca sabremos. Contame, ¿cuántas veces pasaron con vestidos de noche, con bikini, con malla? ¿Cómo fue? Fueron dos pasadas en la gala final. La primera fue en traje de baño y la segunda fue en traje de gala, traje de noche. Pero también hicimos fotos en traje alegórico para que los jurados puedan ver y calificar también en traje alegórico. Pero lastimosamente no pudimos hacer una pasada con ese. ¿Se hizo la ronda de preguntas? Se hizo dos rondas de preguntas, una para todas las chicas que nos habían dicho antes cómo iban a ser más o menos las preguntas. Y la segunda ronda de preguntas no nos dieron, fue totalmente sorpresa y fueron solamente para las tres finalistas. ¿Qué te tocó ahí en esa que era sorpresa? En la que era sorpresa me preguntaron qué fue lo que más me gustó de Perú. Y la verdad que todo me gustó de Perú, es un país hermoso. Perú es muy lindo. Les recomiendo visitar si no conocen. La gastronomía especialmente es espectacular. La comida es totalmente deliciosa. Amo la comida paraguaya, pero la comida peruana tiene un lugar especial en mi corazón. Y para los fanáticos de la cerveza, la cusqueña. La banda va a estar sin promoción. Vamos a esa noche, vamos a escuchar el audio, por favor, señor directora Pleno, si se puede. Hermosas, nuestras tres finalistas. Vamos a continuar con una ronda de preguntas. Son preguntas muy sencillas. La verdad es que Perú es un país maravilloso. Me hizo sentir en casa la gente divina. La comida, deliciosa. Y lo que más me gustó fue Machu Picchu. La verdad, no solamente por ser una de las maravillas del mundo, sino por la energía. Por toda la energía que recibía ahí. En especial, de como dicen acá, de la Pachamama. Muchas gracias. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer a la nueva Missing Model Internacional 2021. Ella es Missing Model. Ay, qué nervios, ¿no? Ay, me muero. Ay, ustedes están nerviosos igual que yo. Muy bien, vamos a conocer entonces quién es la nueva Missing Model Internacional 2021. Ella es Miss Paraguay. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Nuestra nueva Missing Model Internacional 2021! Realmente súper merecido, hermosa. ¿Y cuánto me di? Ya comió unos 76. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué vas a estudiar? Yo terminé el colegio en junio. Terminé en un colegio americano. Soy bilingüe. Un poquito más alto tu micrófono. Ahí está, gracias. Soy bilingüe, termino en un colegio americano, que es justamente como te comenté antes que Dan Luque. Y planeo ir a estudiar el año que viene a Estados Unidos. Quiero estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de California de Los Ángeles. Me gusta. Entonces estás aprovechando tu juventud para hacer todo esto que te gusta. Totalmente. Después ya te dedicas al estudio. Claro, para mí esto es una práctica de ser embajadora de mi país, como eso es uno de mis planes de carrera para seguir, es ser embajadora o alguna especie de diplomática. Entonces esta es como una práctica para representar dignamente a mi país. Y cuando te pregunten justamente qué es Paraguay, cómo es Paraguay. Amo, amo Paraguay. Es lo máximo, el mejor país de Sudamérica. El corazón de Sudamérica. Lo que más me gusta acá es la gente. La gente es muy amorosa, te trata como familia. Una de mis cosas favoritas de comentar es que, por ejemplo, en Estados Unidos, al papá, a la mamá de tu mejor amiga le decís, señor, señora, o por su nombre. Acá todos son tíos, todos somos familia, somos primos, somos hermanos, amo la calidez de la gente. Y mi lugar favorito es Summer porque ahí voy con mis amigos a divertirme en el verano, entonces me encanta. Y si viene un extranjero a Paraguay, ¿dónde le recomiendas ir y qué le recomiendas comer? Bueno, primero le voy a traer a mi casa a mostrar mi propia familia. Eso es algo que no se hace en otros países. ¿Sabías que es casi imposible que alguien te invite a su casa? Te va a invitar a un café, un té, un almuerzo, si hay demasiada confianza, pero nunca meten a extraños a su casa. Algo que aquí en Paraguay o en Sudamérica en realidad lo hacemos mucho. Totalmente. Mi abuela a mí me metió la cultura de invitar a gente a mi casa. Es más, a ella le solía encantar tener visitas y fuimos creo familia host un tiempo también. Así que le traería a mi casa y lo primero que voy a hacer es llevarle al peaje a que pruebe la chipa. ¡Qué rica la chipa del peaje! ¿Me vas a decir que no? No, es que es. Me encantó porque al peaje para que comas. Al peaje para que comas la chipa. El tipo va a decir, ¿a dónde trajeron? Sí, claro. ¿Qué dudades querés presentarle? Como dije, me gusta Sanber, Asunción, Encarnación. Tengo planes de ir a visitar, así que podemos conocer juntos, todo eso. Vamos a recorrer muchísimo porque acá hay tantos lugares bonitos que conocer. Todo bilingüe me dijiste y hablas también un poquito de guaraní. Hablo un poquito de guaraní. Entiendo más de lo que hablo porque mi abuela no quería enseñarme para que ella no entienda lo que yo hablaba con mi mamá. Lo mismo que pasa con los jugadores de fútbol. Ellos solamente saben para que los de los otros países no sepan qué están diciendo. Hablaban mal de mí y yo entendía inmediatamente, pero no sabía qué estaban diciendo. Con esta corona internacional, ¿a qué apuntas? Apunto a ser, como dije, embajadora de mi país, a representar dignamente el país. A seguir con mis obras sociales. Yo empecé cuatro meses antes del concurso, empecé con obras sociales. Estoy trabajando muy en conjunto con la Fundación Alas. Fuimos a la Chacarita. Planeamos volver porque los niños ahí son tan divinos. Se hicieron, como dije, la gente es muy cálida acá y se hicieron casi como familia. Así en unas horitas ya me decían, yo quiero que seas mi hermana. Yo quiero que seas mi mamá. Y dije, mamá, por favor no, tu hermana sí puedo ser, pero mamá todavía no. Hasta tía de por ahí, pero hermano. Claro, tía sí, prima sí, mamá no, mamá no. ¿Y intentas seguir con estas obras sociales? Claro que sí, por supuesto que sí. En Perú estábamos también trabajando con una obra social para niños que se llama Vida Wasi. Vida Wasi va a ser el primer hospital, la ciudad de la hospitalaria, la primera en Perú y en Sudamérica. Hay una que se llama St. Jude en Estados Unidos, pero también todo queda medio lejos. Entonces es como una ciudadela que se dedica a tratar niños con enfermedades pediátricas especializadas y especialmente en cáncer. Yo quiero saber si las reinas reciben algún tipo de apoyo de la ciudad, del estado, del gobierno, de la organización, ¿o es a todo pulmón ustedes solas con su familia? Depende mucho de la organización con la que estés trabajando. Gracias a Dios, mi organización me apoyó en todo momento. Estuvieron ahí desde el VAMOS. Mi organización es Paola Herman Management. Paola es la que más estuvo a mi lado. Ella fue la que me dijo, calla, tenés que probarse en mí y yo creo que se te va a dar bien. Entonces dije, voy a intentar y acá estamos. Así que gracias a Dios tengo total y completo apoyo de ella, de toda la organización. En Perú también se resintió el cariño de la gente, de la organización de Marina Mora. Ahí la organización estuvo perfecta también. Yo sentí muy, muy de cerca el apoyo de la gente. Y con las compañeras, porque veíamos que la que quedó en segundo lugar estaba llorando. Y con las compañeras, ¿qué tal se llevaba? Ella estaba muy emocionada, no estaba llorando por triste. Desde antes, ella fue su cuarto concurso, creo. Entonces le emociona mucho, ella le apasiona ser Miss. Y nos llevábamos todas súper, súper bien. No había eso que se rompe la ropa, el traje antes y qué sé yo. No, no, ni un poco. Eso en las películas no más pasa. Marina, la directora del concurso internacional, como te comenté, nos dio un discurso antes, así de mujer a mujer, nos dijo. Y nos sentamos todas juntas en una fogata, fue súper de película. Y nos dijo, chicas, esta es una competencia sana, no es para que se diviertan, es para que hagan amigas. Y eso fue lo que hicimos, dimos lo mejor de cada una. Nos hicimos amigas. Yo compartí cuarto con México, ahí en Villahuas y nos quedamos y compartí cuarto con ella. Perú estaba con Colombia, estábamos al lado. Entonces, chicas quieren hacer pijama hoy. Pero como toda la noche estábamos destrozadas después del día, decidíamos quedarnos a dormir. Pero ahí estaba la intención, formamos una amistad muy linda en pocos días y la verdad es que se van a quedar para siempre mis hermanas. ¿Cómo se conforma tu familia? ¿Mamá, papá, hermanos tenés? Yo vivo con mi mamá, mi padrastro, y tengo un hermano de madre y padre y un hermano solo de madre que se llama Franco, tiene cuatro años. Es el terremoto de la casa y Karim es mi hermano, que se llama Karim y tiene 15 años. Y sí. ¿Y te apoyaron ellos? Totalmente. Tengo videos muy simpáticos. Karim me estaba grabando la coronación desde su celular y decía, ahí está Kaya, ahí está Kaya, y va a ganar, y tiene que ganar, y ahí está Kaya, y se va. No, parecía que estaba relatando el partido de fútbol. Exacto. Mi vida. Era muy simpático. Y tu mamá te acompaña siempre a todos lados ahora, de hecho, ella está también aquí en reflexión. Ella está por ahí atrás, no sé si, mami, si estás viendo esto de la mami. Es que está ahí nomás. ¿Y te acompaña siempre? ¿Tiene la paciencia y el tiempo para acompañarte? Me acompaña siempre. El tiempo no tiene, pero la paciencia, el amor que me pone a mí, a todos mis sueños, es admirable porque ella está full todo su día. O sea, tiene tres hijos, es empresaria, es dueña de una empresa, trabaja en otra, tiene muchos gremios también que maneja. Yo no sé cómo le da el tiempo, pero estoy muy, muy agradecida por todo su apoyo y cariño siempre. Siempre me acompaña en todas. ¿Tenés viajes programados ahora? Están los planes de volver a Perú para la coronación de Miss Teen Model Perú y Miss Teen Model Internacional y también para Lima Fashion Week, pero todavía nada se concretó. Por temas de COVID es muy difícil, allá sigue muy difícil. El tema de la pandemia está todavía complicado, entonces no sabemos cómo se va a dar, pero esperemos que se dé. Una vez que termine tu reinado y si no terminas tu acción, tu obra social, ¿continuarías? ¿En qué? ¿Y tú lo que estás haciendo con los niños de la Chacarita? Claro que sí, yo desde antes estoy muy involucrada en las obras sociales. Mi abuela me inculcó eso de dar al prójimo. Estás muy católica, entonces siempre, hija, tenés que rezar, pero no solamente reces, tenés que dar al prójimo también, darle amor, darle cariño, no solamente donar cosas o llevar una bolsita de arroz, porque eso suma, pero el cariño que le puedes dar a alguien no tiene precio. Una vez que vayas a Estados Unidos, termines tu carrera, ¿vas a venir a vivir a Paraguay o te quedas por allá? No sé si voy a venir a vivir, eso tengo que ver, porque uno nunca sabe si voy a terminar siendo embajadora, va a ser difícil, voy a vivir viajando, pero a mi país voy a volver siempre, de eso ni duden. ¿Qué es lo primero que vas a extrañar si estás en otro lado y no estás acá? Yo soy fan de la Chipa Sodo, que mucho extrañé la Chipa Sodo en esa semana que no estaba, como por lo menos una vez por semana, así que la comida no hay en otro lugar, y tampoco mi familia, me voy a extrañar tanto a mis hermanitos, ay, ni me vas a pensar en eso que lloro. Que a las chicas que están mirando y que se quieren candidatar y dicen, entonces yo no puedo, yo no voy a poder, ¿qué les aconsejas? Que con mucha responsabilidad, esfuerzo, sacrificio y perseverancia pueden lograr todo lo que se proponen, así que denle una oportunidad, dense a ustedes mismas una oportunidad y luchen por sus sueños, pero luchen de verdad, pónganle toda la garra y el corazón que tienen y van a ver que pueden lograrlo. Kaya Sibyl Daer, Miss Teen Model Internacional, y ya se vino con la corona internacional, la paraguaya que se destacó y ganó, sí, Miss Teen Model Internacional. Kaya Sibyl Daer triunfó en Perú. Gracias por la visita. Gracias, Norita, por invitarme. Muchas gracias también.